Estas declaraciones del ministro de Finanzas resurge el debate público sobre los subsidios. Dos economistas creen que es momento de reducirlos, principalmente el de los combustibles, para disminuir el déficit del Estado. Juan Carlos Aisprua con el tema. Según datos del Ministerio de Finanzas, el presupuesto para subsidios en 2018 es de casi 3.200 millones de dólares. De ese monto, más de la mitad corresponde a subsidios a los combustibles. Es decir, 1.707 millones de dólares. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, afirma que es un valor alto, pero cree que pese a las declaraciones de maestros sobre la gasolina subsidiada, el gobierno no revisará estos rubros por el costo político que le podría generar. Yo creo que la más conveniente para la economía sería bajar subsidios, pero no creo que sea la que implementen. La segunda más conveniente es bajar gasto y creo que por ahí se van a ir. Pero explica que, reduciendo el subsidio a los combustibles, sí podría disminuir el déficit en el gasto público. Que sin subsidios a los combustibles no habría déficit fiscal. Tendría un superávit el gobierno si no tuviera que pagar los subsidios a los combustibles. Entonces, debe ser una tentación bien grande para el Ministerio de Finanzas de decir, bueno, matemos los subsidios a los combustibles y desaparezcamos el déficit fiscal. El presupuesto en este año para subsidio de diésel importado es de casi 900 millones de dólares. Gas doméstico, 380 millones. Y para gasolina importada, 260 millones de dólares. Sobre este último rubro, Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, señala que sí debería haber una revisión. El pobre no tiene carro. Al pobre lo que le puede generar es un problema si le suben el precio del transporte, pero el precio del vehículo no le afecta porque no tiene capacidad de comprar un vehículo. Peor pagar la gasolina super. Así que eso no le afecta al pobre. Pero a su vez, cree que el subsidio al gas doméstico no debería tocarse. Siendo un subsidio no es tan importante, me refiero a un monto, para un problema político que eso puede generar. Dentro de las medidas económicas planteadas por el gobierno de Lenín Moreno, no consta la focalización de subsidios.